Amigos televidentes, iniciamos las entrevistas. Está con nosotros Paola Pavón, prefecta de Pichincha, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Varios temas para abordarlos con nuestra invitada. Bienvenida, prefecta, gracias por estar acá. Quisiera comenzar a propósito de la coyuntura del coronavirus y la declaratoria de emergencia del presidente de la República el día de ayer al sistema de salud. ¿La prefectura tiene algún rol en estos momentos para apoyar en esta situación que estamos viviendo? Bienvenida. Gracias, Fernando. Buenos días. Un saludo a toda la gente que nos mira. Comentarles, Fernando, que desde el primero de marzo el gobierno de Pichincha ha implementado un sistema de prevención en toda la provincia. En nuestro caso hemos colocado 82 puntos de información. Estos 82 puntos están distribuidos en las 53 parroquias rurales. En los 8 cantones y en los 11 subcentros de salud que tiene Pichincha Humana, que es el brazo de salud del gobierno de la provincia de Pichincha en nuestra provincia. ¿Son centros preventivos? Son centros preventivos, centros donde estamos distribuyendo gel. De hecho hemos iniciado nuestra campaña. Si vienes con tu envase nosotros te colocamos el gel. Es decir, básicamente información. Hemos coordinado, sobre todo en las parroquias rurales, con los centros educativos para un uso adecuado del gel, del jabón, del agua, cómo lavarse las manos, cómo frente a los síntomas que sabemos son los síntomas de inicio posiblemente de coronavirus, tienen que atenderse. Hemos también coordinado desde el primero de marzo con el sistema de salud, hable directamente con la ministra, con sus asesores. Es decir, nos hemos puesto al servicio del gobierno nacional porque esta crisis amerita que todos y todas, desde nuestras diferentes instancias, juguemos un rol. Y a propósito de las reacciones que está cumpliendo la prefectura de Pichincha, ¿qué es esto del centro Guarmi Pichincha? Fernando, en el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemoró el día domingo, nosotros hoy como gobierno provincial asumimos nuestro compromiso de luchar contra la violencia de género en Pichincha. Y le voy a decir por qué, Fernando. Somos la segunda provincia que evidencia más casos de violencia contra las mujeres a nivel nacional, la segunda provincia. Y somos la primera provincia lastimosamente con casos de femicidio. A mí me ha estremecido conocer, por ejemplo, que de lo que va del año, los distritos con mayor muerte de mujeres por sus parejas se perpetran en el sur de Quito, en la parroquia Quitumbe y en la parroquia Eloy Alfaro. Esto hace que nosotros tengamos una política que va de la mano con la inversión. Y eso es importante decirlo, Fernando. Yo comentarle que, a diferencia del gobierno nacional que disminuyó los recursos económicos para los temas de violencia de género, nosotros hemos aumentado, estamos este año haciendo una inversión aproximadamente de un millón de dólares. Vamos a inaugurar el Guarmi Pichincha, que es un centro que va a prestar atención psicológica, jurídica y social, básicamente en prevención y en protección de derechos de las mujeres. Todos estos servicios son gratuitos, entiendo. Estos servicios son gratuitos y también quiero comentarle que empezamos una política para erradicar el embarazo adolescente en la provincia de Pichincha. A diciembre del año pasado, el gobierno nacional redujo a cero, a cero los recursos para erradicar los embarazos en niñas y adolescentes. Nosotros hoy levantamos esta política, una política que además de atención psicológica, de atención social a las familias que han enfrentado violencia sexual, embarazo adolescente, va a tener acceso a la píldora anticonceptiva de emergencia de manera gratuita, con toda esta asistencia que amerita. Es decir, este centro, que hoy lo inauguramos en Pichincha, pero en Quito, en nuestra sede, se va a extender a todos los cantones hasta el 2023. Este año vamos a implementar tres Guarmi Pichincha en el resto de la provincia. Y este fue un ofrecimiento de campaña, entiendo. Este fue un ofrecimiento de campaña. Porque, Fernando, es realmente doloroso que las mujeres sigan muriendo a manos de sus convivientes. Mire con el tema del coronavirus. Desde que saltó la emergencia en el mundo, han fallecido 3 mil personas en todo el mundo. En el mismo rango de tiempo han fallecido más de 12 mil mujeres a manos de sus convivientes. Hoy el coronavirus es una pandemia, pero la violencia contra las mujeres es una pandemia. Y algo que para mí es fundamental, porque vengo desde el activismo de los derechos de las mujeres. Y hoy tengo la posibilidad de ser autoridad, la primera mujer perfecta de Pichincha. Y, como decimos desde el movimiento de mujeres, no queremos flores, no queremos chocolates. Lo que queremos es derechos. Y nuestra forma de conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, inaugurando este Warmi Pichincha y diciéndoles a las mujeres de Pichincha vamos a proteger a las mujeres de la provincia. Vamos a tener un número, Fernando, un número permanente de asistencia para que cuando nuestras mujeres estén enfrentando violencia puedan llamar a este número. Pero que pierdan el miedo, porque a veces por el temor a su pareja no toman esta decisión de llamar y de denunciar. Pero además, Fernando, son minutos. Si en un minuto usted toma la decisión de llamar a alguien y no le contestan puede significar la vida o la muerte de esa mujer. Si usted tiene un número de auxilio que se le dice lo que va a hacer y además hemos establecido un convenio con la Fundación Casa Matilde para que pueda acoger, es un centro de acogida para las mujeres que enfrentan violencia. Es decir, que le des una oportunidad a esa mujer para que pueda con sus hijos tener un sitio seguro, una casa segura, hasta que pueda retomar las condiciones de su vida. Es decir, estamos empeñados en defender la vida de las mujeres. Vamos al ámbito político. Vamos. El Consejo Nacional Electoral podría dejar fuera a Compromiso Social, un movimiento que de alguna manera ha recibido y ha acogido a candidatos de la Revolución Ciudadana en ocasiones anteriores. Pero Compromiso Social podría quedarse fuera por un tema de la Contraloría. O sea, ustedes han presentado, entiendo yo, una denuncia en la Defensoría del Pueblo sobre esta situación. ¿Qué es lo que se espera? Fernando, es inaudito que estén en riesgo a la democracia. La fuerza electoral con mayor importancia en el Ecuador va a salir del juego electoral por una decisión del Contralor. ¿A quién le cabe en la cabeza que ahora el Contralor, que es el brazo operativo de este régimen para perseguir a sus contradictores políticos, va a eliminar un partido político? Mire, Fernando, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, fallaron ya sobre el informe de Contraloría, que además es un informe al Consejo Nacional Electoral, no a las organizaciones políticas. Le quiero resumir esta cronología. En el 2016, Compromiso Social obtiene su personería como partido político. En el 2017 participa en las elecciones nacionales, saca 4 millones de votos. En el 2019, para los gobiernos locales, perdón, en el 2017 saca 3 millones. En el 2019 saca 4 millones de votos. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que Compromiso Social es la organización política que permitió que la revolución ciudadana establezca una alianza. ¿Qué está detrás de esto entonces? Detrás de esto, simplemente impedir que Rafael Correa esté en la papeleta del 2021. El Contralor General del Estado, que es el brazo político de persecución de este gobierno a través de una decisión ilegal frente a un organismo sobre el cual no puede tener intromisión, como es el Consejo Nacional Electoral, pretende eliminar Compromiso Social para que no estemos en la papeleta del 2021. Este es un golpe grave a la democracia, Fernando. Es un golpe no solamente a quienes somos parte de Compromiso Social, sino a los votantes, a la gente que me está viendo en las cámaras y que puede ser que quiera. En el 2021 votó por la revolución ciudadana. No nos van a encontrar en la papeleta porque el señor Contralor ha decidido que hay que eliminar esta organización política. El de ello que van a ser. Mire, Fernando, el día de ayer pusimos una denuncia frente a la Defensoría del Pueblo, pero esta es una de todas las acciones legales, nacionales e internacionales que vamos a poner en los próximos días. Una comisión importante de nuestros concejales, presidentes de juntas parroquiales, asambleístas, estarán viajando a los distintos organismos de observación electoral porque le anunciaremos al mundo que desde este momento, en el Ecuador, se está perpetrando el fraude electoral. Eliminar a la primera fuerza política porque le desagrada al régimen de Moreno no puede alimentar un proceso electoral transparente en el 2021. Así que haremos todas las acciones. La de la Defensoría del Pueblo es solamente un elemento. Y también señalar que el día de hoy la bancada de la Revolución Ciudadana anunciará el juicio político al Contralor Celi por intromisión de funciones. El señor Celi no tiene nada que hacer en las decisiones del Consejo Nacional Electoral, pero de un partido, Fernando, que está desde el 2016, ha enfrentado dos procesos electorales. No es que se califica ahora, que trata de ingresar en el panorama electoral para la elección del 21. Es un partido que ya ha sido calificado, que tiene autoridades electas. No cabe en la cabeza de ningún ciudadano que hoy se pretende eliminar esta organización política. Gracias a Paula Pavón, prefecta de la provincia de Pichincha. Vamos a hacer una pausa. Al volver estaremos dialogando con Esteban Torres, asambleísta del Movimiento Tiempo de Cambio. No se vaya. Ya volvemos.